Hola y bienvenidos a nuestro capítulo navideño de The Palette, el podcast de International House London que trata del aprendizaje y la enseñanza de los idiomas. Yo soy Laura y hoy hablo con una de nuestras profesoras de español, Virginia, sobre cómo se festeja la Navidad en España. ¡Hola, Virginia! ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas, Laura! ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí, sí, sí. Me gusta mucho tu jersey de Navidad, ¿eh? ¡Ah, muchas gracias! A mí me gusta el tuyo. A ver, déjame ver. Es un... nada, un oso. ¡Ah, sí! Es que siempre me gusta ese, no sé, esa como moda de Navidad. Sí, pero esto es típico en España, ¿eh? ¿No tenemos esta moda nosotros? No, bueno, supongo que no. Bueno, depende del lugar, pero muchos lugares pues no hace tanto frío, así que no sirven. La cosa de los jerseys de Navidad, que hasta hace unos años que H&M o tiendas así las han empezado a llevar. Realmente nunca veías a nadie con un jersey de Navidad. Es una tontería, que todo el mundo lleva un jersey, pues, terrible, así. Cuanto más sortera, mejor. O sea, sí, 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 sí. Sí, es que el tuyo es bastante elegante, es que... ¡Ah, muchas gracias! A mí me gusta el tuyo. Sí, muy navideño, ¿no? Bueno, pues, hoy vamos a hablar sobre la Navidad, claro, y cómo se festeja en España, que para mí es muy interesante porque cada país tiene sus propias tradiciones navideñas y a veces las regiones también, regiones diferentes, tienen sus costumbres típicas. Entonces, para empezar, ¿cuándo se celebra la Navidad en España? O sea, ¿cuáles son los días importantes ahí? Pues, el comienzo de la Navidad es el 22 de diciembre. ¿Por qué? Porque es el día del gordo de la Navidad, que no es Papá Noel, el gordo es la lotería, es el premio más grande que se entrega, y lo llamamos el gordo. Entonces, ese día, yo creo que prácticamente todos los españoles o estamos viendo la televisión o estamos escuchando, aunque sea de fondo, la radio, con el sorteo de la lotería de Navidad. Si no me equivoco, empieza a las 8 o las 9 de la mañana, igual hasta las 12, la 1 de la tarde, y es continuo. Porque se cantan los números de la lotería. Los niños cantan los números. Entonces, bueno, es el comienzo de las fiestas de Navidad. Después, celebramos el día 24, que es el día de Nochebuena, el día 25, es el día de Navidad, día 31, Nochevieja, 1 de enero, Año Nuevo, y luego el 5 y el 6, que es lo de Reyes, que es, yo creo que la fiesta que es un poco más diferente al resto de lugares, el día de Reyes. Sí, es verdad, aquí no tenemos ese evento, ¿no?, los Reyes. Entonces, ¿nos puedes contar más sobre esa tradición? Sí, se celebra el día 5, como he dicho, pero bueno, digamos que empieza un poquito antes, porque si en casi todos los países los niños escriben una carta a Santa Claus o a Papá Noel, en España también escriben a Santa Claus y a Papá Noel, pero es más popular o más típico escribir la carta a los Reyes Magos. Nosotros tenemos tres Reyes Magos que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Son personajes de la Biblia que visitaron a Jesús en el pesebre de Belén y le llevan unos regalos, oro, incienso y mirra. Entonces, los Reyes ahora, bueno, pues llevan otros regalos, lógicamente, a los niños. Entonces, ellos les escriben su carta, cada niño, cada adulto tiene su rey favorito. Y después, el día 5, los Reyes llegan a las ciudades de España y pueden llegar por carretera, pueden llegar en avión. En Barcelona, por ejemplo, llegan por mar, que es algo súper bonito. Y se celebran las cabalgatas de Reyes, el día 5 a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, todos los niños, con los papás o con las abuelas o con los abuelos, bajan a los centros de las ciudades y es como un desfile con música, con muchos colores y con tres carrozas en cada una de ellas, Melchor, Gaspar y Baltasar, entonces, bueno, pues pueden darles las últimas cartas, saludarlos y demás. Y luego, hay que irse prontito a casa, porque hay que preparar todo para la noche de Reyes. Entonces, tenemos que dejar nuestras zapatillas de estar en casa con unos vasos con leche o unas galletas o un poquito de cava o de champán para los Reyes, para cuando nos vengan a ver por la noche. Y luego, por la mañana, pues nos levantamos y tenemos nuestros regalos de Reyes, nuestros regalos de Navidad. Y ese día, podemos hacer dos cosas, o comer en familia o hacer una ruta por todas las casas con la familia o los amigos e ir intercambiando los regalos de Reyes. Y comer el roscón de Reyes. Es que la comida y la Navidad están muy relacionados. Entonces, en Reyes es el roscón de Reyes. Es un tipo bizcocho con fruta escarchada por encima. Y el tradicional no lleva nada, pero ahora puedes encontrar roscones rellenos de nata, rellenos de crema, rellenos de chocolate. Y lo gracioso es que tienen una corona de papel o de cartón que la persona que encuentra el haba, que está dentro del roscón, en teoría es el que tiene que pagar por el roscón y es el rey de la casa. Ese día en donde se pone la corona de rey. Antes has mencionado también Nochebuena, el día 24. Me parece que es bastante importante ese día también en España, ¿no? Sí, es el día más familiar. Es el día en el que cenamos en casa de nuestros padres o nos juntamos muchos miembros de la familia y comemos. Lógicamente, se cena mucho, se cena mucho, mucho. Ya sabes que en España comemos mucho, entonces la cena de Nochebuena tiene que ser acordeada. Y bueno, pues puede consistir en unos entrantes, que pueden ser canapés, mariscos o embutidos, alguna sopa, alguna crema. Y después, plato principal, que depende de la casa, pues puede ser carne o puede ser pescado. Pescados muy típicos el besugo, la lubina y carnes, sobre todo carnes asadas, como el cordero o el tostón. Pero también, en los últimos años, se ha puesto muy de moda lo que es el capón. Por ejemplo, capón relleno, para dar un toque más sofisticado a la cena. Y postres. Podemos elegir un montón de postres de Navidad. Dulces típicos, turrón, polvorones, el mazapán, las peladillas. Y terminamos, pues, brindando con cava o con sidra. ¡Oh! ¡Tantas cosas deliciosas! ¡Qué bien! Y en cuanto a los adornos de Navidad, ¿existe algo especial en España? Lo más tradicional es el Belén. Poner el Belén, que decimos. Y es la representación del pesebre con el niño Jesús, con la Virgen, con San José, la mula y el buey. Eso es muy importante. Y los reyes magos, por ejemplo. Luego, bueno, pues, lo típico. El árbol de Navidad, donde podemos poner los regalos debajo. Espumillones, bolas, estrellas. Eso ya sería un poco más como la decoración en el resto de países. Pero lo más típico es el Belén. El Belén. Sí, eso es muy interesante. Porque no tenemos esa tradición aquí en el Reino Unido. No mucho. No solo en las casas. Por ejemplo, ayuntamientos o alguna asociación de vecinos. Les gusta tener su propio Belén. Incluso hay concursos de Belénes. Entonces, bueno, es un poco como también una actividad muy familiar, el montar el Belén. El cada año a lo mejor ir a los mercadillos y comprar. Este año voy a comprar una ovejita para el Belén. Viene, compro un pastorcillo. Bueno, pues es una tradición bastante arraigada, sí. Sí, es una tradición muy bonita. Y, bueno, has hablado de los reyes y el gordo. O, ¿existen más actividades específicas de Navidad en España? Sí, bueno, tenemos... No, a lo mejor no son en todas las casas iguales. Pero sí que podemos decir, por ejemplo, hay una... Creo que es algo bastante típico, que es hacer una visita a Madrid. Y visitar Cortilandia, que no deja de ser el corte inglés, con su decoración navideña, su música... Entonces, bueno, pues es como una de las actividades de... Vamos a Madrid, vamos de compras y visitamos Cortilandia. Es como algo bastante típico, sobre todo para los niños, porque está más orientado a los niños, como es normal. Pero, bueno, que también hay muchos adultos. La cabalgata de reyes, que os he comentado antes, sería como la actividad que todo el mundo espera. Además, es al final de la Navidad. La lotería. Ver la lotería o escuchar la lotería de Navidad. Los cotillones de Nochevieja, con el chocolate con churros, por la mañana. Visitar mercadillos de Navidad. Pero sí que es verdad que nuestros mercadillos de Navidad, bueno, pues no son comparables al del resto de Europa. Pero, bueno, poco a poco van siendo cada vez mejores. El día de Nochebuena, por la noche, sí que... Yo creo que esto ya no es algo que esté tan extendido. Pero se celebra la misa del gallo, a las 12 de la noche. Entonces, bueno, sobre todo la gente que es más mayor, sí que a las 12 de la noche le gusta ir a misa. Y eso, a las 12 de la noche. Y, bueno, pues a lo mejor también la celebración del Amigo Invisible, desde hace unos años, en vez de comprar regalos para todo el mundo, bueno, pues entre los grupos de amigos está muy de moda esto de hacernos a un Amigo Invisible. Y solo tenemos que regalar a uno de todo el grupo. Serían un poco así las actividades más populares o que disfrutamos durante las fiestas de Navidad. Aquí en el Reino Unido tenemos un montón de música navideña. ¿La misma tradición existe también en España o no tanto? Sí, también. Tenemos muchísimos villancicos populares. Muchos basados en villancicos de otros países, pero adaptados al español. Y luego villancicos, pues nuestros, del país. Pues mira cómo beben los peces en el río, campana sobre campana, noche de paz. Tenemos muchos villancicos. Los niños normalmente son los que más cantan, los villancicos. En los colegios, por ejemplo. Es muy típico que tengan una pandereta los niños para tocar. Entonces, si vas por la calle vas a encontrar muchos puestos en estas fiestas. Bueno, pues con lo típico, los gorritos de Papá Noel, con jerseys a lo mejor y con panderetas. Se pueden comprar muchas panderetas. Qué bien. A ver, ahora tengo que preguntarte algo sobre un estereotipo, ¿vale? Quiero saber si para ti eso es amor o odio, ¿vale? Love, hate, ¿vale? Feliz Navidad. Ah, sí, sí. Es muy, muy, muy popular esa canción. Yo creo que muchas personas aquí cuando imaginan la Navidad en un país hispanohablante piensan ¡Oh, feliz Navidad! Pero, no sé, supongo que es un poco love, hate, ¿no? No, no, no me desagrada la canción. Pero sí es verdad que no es de las más, más populares. Tenemos algunas más típicas. Estoy hablando de España. Desconozco en otros países y tienen también, imagino, claro, cada país tendrá sus propias canciones. En España sí que, pues, Los peces en el río, Noche de paz, Campana sobre campana. Tenemos muchas. Y aparte de la música, ¿películas de Navidad también existen ahí? Sí, sí tenemos películas de Navidad. Yo creo que el clásico por excelencia es La Gran Familia. Es una película muy antigua. Todos los años la podemos ver en la televisión. Pero realmente lo que más acostumbramos a ver son los clásicos navideños de fin americano. Las típicas películas navideñas. Lo que sí es más tradicional, a lo mejor, son el día, en la noche de Nochebuena y Nochevieja. Tenemos como unos programas especiales en la televisión. Consisten en actuaciones musicales. Entonces, a lo mejor son dos horas de programa de Nochebuena y tres horas en Nochevieja porque empezaría antes de las doce de la noche, Campanadas, y después continuaría como la fiesta de Cotillón. Entonces, esos serían los programas así más típicos. La lotería, por supuesto, de Navidad. Los anuncios de televisión. Yo sé que aquí, en Reino Unido, hay anuncios que estáis como esperando todo el año. No sé por si un Luis, por ejemplo, ¿no? Es como uno de los anuncios más bonitos. Pues nosotros tenemos, podemos decir, dos que son como los más famosos, los que más esperamos. Que darían también como inicio un poco a la época prenavideña. Que es Freixenet, el Cava, y el anuncio de la lotería de Navidad. Suelen ser anuncios que se han trabajado mucho. Entonces, suelen contar una historia y demás. Entonces, bueno, eso también es algo muy tradicional. Sí, porque hoy día los anuncios son como pequeños, pequeñas películas, ¿no? Es que tienen una historia. Los anuncios de la lotería de Navidad son especialmente bonitos, con mucho mensaje. Te recomiendo, si alguien quiere practicar un poco, buscar los anuncios de los años pasados de Navidad. Hay algunos que son obras maestras. Son muy buenos, muy buenos. Sí, sí, un buen consejo. Y has mencionado Nochevieja. Entonces, para acabar, ¿cómo se festeja el año nuevo en España? Podemos decir que hay como dos celebraciones ese día. Porque normalmente cenamos también con la familia, la mayoría de la gente. Cenamos antes de las 12 de la noche. A las 12 de la noche, un poco antes de las 12 de la noche, estamos todos delante de la televisión. Y tenemos que poner un canal de televisión, que puede ser la 1, la 3, la 5, no sé, el que cada casa prefiera. Pero todo el mundo va a ver las campanadas en la Puerta del Sol de Madrid. Entonces, nuestra tradición es, si alguien está en Nochevieja en España y va a un supermercado, va a haber uvas, 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 uvas por todos los lados. Porque es lo que tenemos que comer al ritmo de las 12 campanadas. Es decir, tenemos que comer 12 uvas para, digamos, tener suerte en el próximo año. Entonces, lo que vamos a ver en la televisión es el reloj de la Puerta del Sol de Madrid. Y al ritmo del reloj iremos comiendo las 12 uvas. Después, pues, siempre se brinda con cava, con champán, con sidra. Y después vendría la segunda parte de la noche, igual para la gente más joven o demás, que es el cotillón. Que son fiestas en restaurantes o en bares o en hoteles hasta las 6, 7 de la mañana. Con música, con canapés, con bebidas. Y luego, lo típico es, después del cotillón, pues ir a desayunar. Entonces, el desayuno típico del año nuevo es el chocolate con churros. Y lo de las uvas, o sea, comer 12 uvas, ¿no es un poco peligroso? O sea, tener 12 uvas... Es bueno seleccionar las uvas más pequeñas. No tengan pipo por dentro. Quitarle el pipo para no atragantarte. Sí, normalmente ves a la gente así... Como las ardillas, así. Porque no, es muy difícil. Y si lo intentáis, es bastante difícil. Lleva práctica, ¿eh? Lleva mucha práctica. Lo he intentado una vez y es imposible. Es que sí, yo creo que tienes razón. Que te intentas practicar. Durante muchos años, porque... Mucha gente, mucha gente lo que hace es, empieza a comer las uvas antes de las 12 campanadas. Entonces, cuando llegan las 12... Pues muchísimas gracias, Virginia, por habernos contado sobre las tradiciones de Navidad y de Nochevieja también en España. Yo creo que hemos aprendido mucho y ahora todos tenemos ese feeling de Navidad, ¿no? Y de festejar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Y felices fiestas. Sí, y para ti también. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Muchas gracias, Laura. Hasta luego. Feliz Año Nuevo.